Norflosacino, ¿cuándo y cómo debemos tomarlo? Tu farmacéutico informa. Norflosacino es un antibiótico del grupo de las fluoroquinolonas, similar a otros como levoflosacino o ciproflosacino, que actúan interfiriendo en los procesos de síntesis de ADN y reparación de los genes de las bacterias, provocando su muerte. Es activo sobre un número importante de bacterias. No obstante, y al igual que cualquier otro antibiótico, no tiene ningún efecto frente a infecciones causadas por virus, como gripe, resfriado, COVID-19 o la mayoría de las infecciones de garganta. También se han descrito casos importantes de bacterias resistentes a su efecto. Está indicado para el tratamiento de una amplia variedad de infecciones, siempre que se demuestre previamente que la bacteria causante es sensible al efecto de Norflosacino. Está indicado, entre otras, en infecciones del tracto geniturinario, como cistitis, prostatitis o uretritis, o infecciones superficiales del ojo. Norflosacino está disponible en el mercado en forma de comprimidos o como colirio. La dosis a emplear y la duración del tratamiento dependen de la localización de la infección y de su gravedad, así como de la presentación del medicamento, y tienen que ser definidas por el médico. Por ejemplo, para adultos, en cistitis no complicada se suelen emplear un comprimido de 40 miligramos cada 12 horas durante 3 días y en infecciones urinarias durante 7 días seguidos, aunque hayan desaparecido los síntomas. Los comprimidos se deben administrar una hora antes o dos horas después de las comidas o de haber tomado algún producto lácteo. Se deben tragar enteros acompañados con abundante agua. Las reacciones adversas más frecuentes de Norflosacino son dolores de cabeza, mareos, sonolencia o alteraciones del tránsito gastrointestinal, como náuseas o diarrea. Si presentas diarrea intensa o de varios días de duración tras su empleo, consulta con tu médico y no emplees antidiarréico sin que éste te lo recomiende. También es conocido el riesgo de lesiones en los tendones, incluyendo tendinitis y ruptura tendinosa. Por este motivo, no se recomienda su empleo en niños y adolescentes en etapa de crecimiento. Pero el mayor riesgo de Norflosacino se debe al mal uso y al abuso que hacemos de los antibióticos y es la aparición de resistencias que pueden hacer que este antibiótico deje de ser eficaz. Para evitar o combatir este problema y reducir el riesgo de resistencias bacterianas, el Ministerio de Sanidad, a través de la Agencia Española de Medicamentos, ha creado un grupo de expertos, Plan Nacional de Resistencia a Antibióticos, o PRAN, en el que participamos los farmacéuticos a través de representantes del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos. Entre las principales recomendaciones es fundamental no usar Norflosacino sin receta médica, ya que un antibiótico que te fue útil la última vez no tiene por qué serlo ahora. Además, es importante que tomes o apliques el medicamento a las horas y durante el tiempo que te haya indicado el médico. Y finalmente, desecha el tratamiento que te haya sobrado en el punto siegre de tu farmacia. Y recuerda, pregunta siempre a tu farmacéutico de confianza. Te informaremos sobre cómo debes administrar Norflosacino y sobre cualquier otra duda que tengas. Recuerda, ante cualquier duda, acude a tu farmacia y consulta a tu farmacéutico.